¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, de mí, esta maldita luna! Morre de mi pecho este dolor ¡Ay, de mí, esta última noche! Que voy a sufrir por este amor Para matarte junto, junto ¡Ay, de mí, esta maldita luna! ¡Ay, de mí, esta maldita luna! ¡Ay, de mí, esta maldita luna! ¡Gracias!